Hola a todos, quiero inaugurar este videoblog casero donde vamos a ir colgando vídeos de todas las cosas que vayamos haciendo. Hoy estamos en Pescueza plantando arbolitos y luego vamos a cantar con los parentas principales unas cuantas canciones. Así que nada, prometemos colgar vídeos de todos los eventos y las cosas guays que hagamos para que podáis seguirnos en imágenes. Así que no os perdáis los capítulos. ¡Chao!